Música Entonces lo que yo le voy a decir hoy De la palabra del Señor Le va a permitir a usted ver Cómo estamos nosotros Y cómo está usted también Y le va a permitir tomar decisiones Y usted hoy se me va de aquí Con un compromiso Amén Seguro Y ya va a ver Que si lo vamos a lograr En el nombre del Señor En que Dios está haciendo algo Que se pierde de vista Lo que Dios quiere hacer A través de quienes Diga a través de Y hágase así Deseque en el techo Con cariño pero Con energía A través de mí A través de nosotros A través de usted Créame Por eso hoy Yo quiero que usted Salga hoy Convencido de esto Y animado a servirle Al Señor Dígase usted mismo ¿Cómo es eso De que tú no tienes dones? ¿Quién te dijo esa mentira? Esa es una mentira Del diablo La reprendo En el nombre del Señor Pero yo quiero invitarle a usted A que Se enliste Y hoy le diga al Señor Yo te voy a servir Y a través de usted Y a través de usted Y a través de usted